¡Hola! ¿Cómo estás? Y... ¿Cómo ha sido...? Vemos que muy bien. ¿Cómo ha sido la experiencia del fundamento para ti, Silvia? Bueno, no hay cantidad de adjetivos para decir del fundamento. Ganador, liberador, expansivo... Pero sobre todo, lo que siento hoy es... que gracias al fundamento me puedo mirar al espejo y verme y decir, esta soy yo, así soy y qué bien que se siente. ¡Wow! Realmente, y también mucha tranquilidad. ¡Wow! Mucha tranquilidad porque sé que estoy creando mi vida y no depende ni del clima, ni del gobierno, ni de la situación financiera, sino que solamente tengo que elegir y se hace la magia. ¡Yeah! ¡Wow! Muchas gracias. ¡Fábulos! Gracias a vos, Mariano. ¡Wow! Un placer.